3, 2, 1, go Prevocarte tu no debes Rapidito llegaré Y la plata y la plata Al instante te daré Kumi 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 mágico Mi platita yo tendré Kumi 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 mágico Éxitoso yo seré Los bebés Preocuparte tu no debes Preocuparte tu no debes Canta y baila mi canción Te doy plata rapidito, el Cuy Mágico soy yo Cuy 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 Mágico, mi platita yo tendré Cuy 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 Mágico, exitoso yo seré Y ahora, el pasito del Cuy Mágico del BCP La plata, la cobarde no debe Cuy 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 Mágico, mi platita yo tendré Cuy 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 Mágico, exitoso yo seré Cuy 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 Mágico, mi platita yo tendré Cuy 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 Mágico, exitoso yo seré